Piensa en verdes, somos azules... Hay colores tan relacionados con sus marcas que se han convertido incluso en sus eslogans. La heredera de Telefónica se quedó con un color azul que ya lucía en sus corbatas, César Alierta. En un clásico juego de contrarios, una de sus principales competidoras, Vodafone, ha optado desde sus inicios por el color rojo. El azul es un color tranquilo, con notas, seguridad, firmeza, solidez, muy utilizado por bancos y grandes empresas. Es también el color de la comunicación, a él recurren Twitter, Facebook y Skype. La marca de cerveza es inseparable de su color verde, un tono desenfadado e informal asociado a la frescura, el color de los que disfrutan de la vida. Su color corporativo no podía ser otro que el naranja, color vibrante, alegre y fácil de detectar. Refleja empatía, juventud y positivismo. La chispa de la vida se ha agarrado siempre a un color rojo que por potente y llamativo apela a nuestra parte más instintiva. Nestlé es otra de las marcas identificadas con el tono más tentador. Aunque aproveche el efecto rojo en su fondo, la cadena se identifica con el amarillo de los arcos de su M. El amarillo anima, activa, da la rapidez necesaria para un fast food. Es optimista y juvenil, un color amable. IKEA también se apunta al amarillo para sugerir una experiencia divertida y feliz. Da nombre a un pantón propio, el rosa Barbie. Con connotaciones de feminidad e inocencia, pocos colores identifican tan claramente a una marca. ¡Gracias!